99 globos rojos es el significado de esta canción que es una preciosidad 99 los contó y le salieron 99 no le salieron 100 y dijo pues oye si la canción tiene que ser 99 pues la hago con 99 pues son las 8 de la mañana y 45 minutos y rápidamente ya nos hemos compuesto para estar aquí ya los dos en el estudio veo que viene abrigado se ha cogido hoy un buen jersey pegadito al cuerpo que eso siempre hace cuando el frío aprieta y luego pues eso ir un poco como la cebolla así por capas porque nunca sabes a dónde va a llegar la temperatura hoy en teoría ya saben entre los 15 y los en 17 van a oscilar las máximas en segovia don alberto guerrero qué tal estás muy buenos días patricia cómo estás me mandaste a descansar y te vengo peor que me fui yo no te mandé así esto no cuatro días libres y miras es que faltar a la falta faltar a la radio es lo que tiene que a uno le da el bajón así que ya saben ustedes no falten a la radio ningún día que se nos viene encima el constipado te juntas con gente que no debes y mira bueno seguro que va recuperando de aquí a mañana y luego tenemos el miércoles una fiesta eso me decían ayer una buena amiga dice míralo por ahí el miércoles terminas de recuperar exactamente mírenlo también ustedes por ahí muchas gracias por estar gracias por recibirme pues sí la verdad es que hemos dudado un poco hoy en la vestimenta porque entre que he dudado con la lluvia me he traído abrigo de lluvia entre que ahora no llueve porque no va a llover hasta mañana que va a llover en el este y bueno y hemos querido abrigarnos porque hacía fresquete ahora esos cuatro grados me parece que teníamos en fuera en nuestros estudios se notaban así que vamos con ello porque tenemos una mañana intensa en lo nacional intensa en lo local y bueno hay que estar pendientes de muchos de muchos factores para estar siempre con la actualidad de momento hasta ahora nada se sabe de pedro sánchez no sabemos a qué hora va a comparecer para mostrar su decisión a todos los españoles sabemos si ha desayunado si dimite o continúa supongo que habrá madrugado eso sí yo os imagino que sí ya saben que a las ocho de la mañana es una hora que tienen habitualmente ya prevista para pasar cualquier comunicado que haya oficial o pero esta mañana a las ocho no ha habido nada de momento seguimos esperando nosotros lo que siempre esperamos es nuestro santoral y no nos va a fallar ni nos falla es que no me defrauda ni un día el jueves y el viernes no me defrauda no habrá algún pedro de casualidad pues hoy es san pedro sí sí claro sí hoy es san pedro mártir digo porque es san pedro mártir no es broma no 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 bueno que no que hoy es santa catalina así que vamos a que bonito santa catalina felicitamos a las catalinas es catalina de siena un nombre muy habitual pues una santa con mucho sí sí mucha gente que le tiene claro que sí que le pide que le pide a sacar santa catalina de siena santa catalina de siena y un buen sitio al que ir por cierto a siena a siena 51 mil 368 mujeres con una edad media de 60 años que no está mal vale que se llaman así al menos están registradas en nuestro país también es san hugo un nombre muy bonito conocemos alguno y todo un campeón claro y todo un campeón del mundo del motor y fíjate qué curioso además porque en 92 mil 792 hombres jóvenes o niños se llaman hugo en nuestro país tienen ese nombre con una media de 12 años así que es un nombre que se sigue utilizando muchísimo y sobre todo en los más pequeños para bajar la media tanto la media de edad de los hugo en españa están los 12 12 años pero el mayor a lo mejor tiene 80 y pero el machiquini no tiene días acaba de nacer así que es un nombre que se sigue utilizando muchísimo y lo que me ha sorprendido que yo al menos no lo sabía seguramente será ignorancia mía es que hugo se utiliza como nombre de mujer también de hecho hay 45 mujeres registradas como hugo en nuestro país una edad media de 20 años ya que no está tampoco nada mal bueno hoy es san antonio también es uno de los antonios que celebramos hoy es san antonio quinson gu que debe tener algún pariente oriental pero es san antonio es san severo también un nombre severo que bueno no es que sea muy habitual pero hay 692 hombres hombre de emperador creo que hay un emperador romano que se llama pues hay 692 personas registradas con este nombre con una edad media de 66 años y vamos con nuestros nombres que no encontramos en el registro vale hoy es san acardo sin h así que felicitamos a los acardos que puedan andar por ahí despistados por nuestra provincia por el mundo que nos estén escuchando sólo acardo acardo así acardo y también es el santo de torpetes en plural no es torpe es torpetes sería un plural un poco sui generis llamarse torpetes me siento muy empatizo mucho si hay alguien que si yo he sido torpete bueno pues hoy es san torpetes tomen nota ustedes aunque el diminutivo tampoco mejora el nombre estoy pensando si conoces alguno no 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 pero de mascota es buenísimo además aunque leo le pongas en diminutivo ya sabes se queda en torpe bueno hoy es santíquico tíquico también un nombre bastante difícil de memorizar sí y me voy a quedar hoy para mi listado favorito con vamos a felicitar a las tertulias porque hoy es santa tertulia así se llama hay una virgen y mártir que se llama tertulia y es santa además así que santa tertulia felicitaremos esta semana a nuestros tertulianos jóvenes y a nuestros tertulianos mayores pues a todos los que conforman este equipazo de vive radio vive segovia pues felicidades a todos ellos a todos los jóvenes segovianos segovianas que vienen los jueves a nuestro vive tu futuro y también a ese listado de nombres con experiencia que vienen todos los jueves hoy santa tertulia se lo recordaremos el viernes es curioso en este día a la radio y la tele sin santa tertulia 29 de abril hoy es el día internacional de la danza la fecha escogida corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo jean george nover el objetivo del día internacional de la danza es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales políticas y éticas y les dejo dos frases para la reflexión hoy son cortitas de esas que pueden memorizar la imaginación no la inteligencia es lo que nos hace humanos lo dijo terry prachet que fue escritor británico a pesar de este de este nombre que parece muy francés no ensucies la fuente donde has apagado tu set esto lo dijo otro escritor británico william shespier muy bonita frase un tal un tal un tal shespier no sé si os suena bueno en este lunes 29 como decía en el que cumplimos nuestro programa 78 ya desde el 8 de enero que comenzamos esta en la dura de cuatro horas locales en unos instantes va a entrar en nuestro estudio georgie rachef es fundador de una nueva plataforma política integra se presentó hace unos días en segovia y también en valladolid que pretende integrar precisamente a los extranjeros aquí en nuestro país en concreto en nuestra comunidad y después hablaremos con ángel lerma representante de los feriantes en segovia tuvieron una reunión si se ha ido complicando el asunto con el alcalde y con los concejales responsables de miércoles cuando estuvimos con nuestra compañera victoria domínguez en enfoque segovia gonzalo ayuso y quien les habla con la teniente alcalde la cosa ha ido ha ido encrescendo de miércoles al viernes están bastante molestos hablábamos precisamente el viernes con ángel lerma ya fuera de antena estuvimos preparando para tenerle hoy al teléfono dentro de unos minutitos y nos decía que estaban bastante ofendidos con el hecho de que desde la alcaldía se les dijera que estaban planteando ellos un boicot los feriantes a las fiestas de de segovia bueno pues hablaremos con él a ver qué que nos dice precisamente del alcalde estamos pendientes porque está en roma con jesús garrido con el concejal de deportes en siena no pero en roma sí en roma sí están en roma esperando que hoy se producirá el día el evento para saber quién será la ciudad europea qué ciudad será la ciudad europea del deporte 2025 y allí están invitados el alcalde josé mazarías y el concejal de deportes vamos a hablar con eso por teléfono todavía no tenemos concretada la la hora porque está bailando en función de de la agenda así que a lo largo de la mañana estaremos pendientes también como no tenemos que hablar de deportes con sergio perela y por supuesto con el chaucha de david matarracique que y usted no pudo ser pero hay una segunda oportunidad no pasa nada nos queda el día de la madre claro la sego cayó 1 2 en las islas canarias todavía quedan algunas posibilidades y eso es lo que nos van a contar en nuestro espacio de deportes a partir de las 10 menos cuarto hoy tendremos que hablar de historia en radio historietas como todos los lunes y hoy tenemos además de la visita habitual de eduardo juárez valero nuestro historiador de cabecera viene acompañado de otro historiador ángel herrerín porque nos quieren hablar hacer historia referente al 1 de mayo el día de los trabajadores precisamente ángel herrerín es un experto en esta materia y va a estar con nosotros para para hablarnos de ello y a las 11 recibiremos aquí en este estudio a lucía de look and lia que es un negocio local de bolsos aquí en segovia que está están realizados con material reciclado tú le das tu pantalón vaquero usado y si quieres te hace un bolso con él y si tiene venta por internet va a estar lucía nos lo va a contar para un regalo personalizado dejó la ciudad y se vino a segovia para la provincia para trabajar en esta artesanía tan tan curiosa y en nuestro tiempo de literatura libros mil vamos a entrevistar a cristian fernández gener que estará en nuestros estudios vamos a hablar de su libro riperda el holandés errante el escenario de este libro es el alcázar de segovia así que hablaremos mucho de de nuestra ciudad y atentos estaremos durante el programa lo que ocurra con pedro sánchez por supuesto por si el anuncio se produce aquí a las 12 intentaremos estar al minuto casi al segundo con esa información de modo que con este menú vamos a pasar la mañana a ver si se te pasa el constipado con todo lo que tenemos que hacer por delante patria mucho ánimo mucha energía mucha fuerza bienvenidas bienvenidas vive segovia vive tu provincia vive tu pueblo vive tu pueblo vive radio y ¡Suscríbete! 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 Dos minutos nos separan de las nueve en punto de la mañana y comenzamos nuestra andadura hasta las doce del mediodía, aquí en el 90.4. Un día en el que se va a hablar mucho de política, decíamos, estamos pendientes de la decisión... Todo el mundo tiene abierto el móvil, yo creo, ¿no? ...que comunique la decisión Pedro Sánchez... ...con alguna aplicación de noticias. ...de cinco días, precisamente, valorando esa posible dimisión que nos anunciaba... A las doce. ...la pasada semana, a las doce, va a ser. Dice la agencia ICAL, Sánchez comparece a las doce para anunciar su decisión, tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa, donde procederá a la lectura de una declaración institucional. Pues mira, a las doce, precisamente, cuando nosotros cerremos este tiempo, conectaremos con nuestros servicios informativos de Viverradio y tendrán ustedes posibilidad de escuchar al presidente del gobierno. Así que ya lo saben, a partir de las doce, se acaba de anunciar, se dará ese comunicado del presidente del gobierno y ustedes lo podrán escuchar aquí en el 90.4 en los servicios informativos de Viverradio. Decía yo que un día para hablar de política y del futuro, y precisamente de eso queremos hablar, de política quizá más cercana, pero a la vez más lejana, porque se trata de aunar también los intereses de quienes vienen de fuera a nuestro país. Tenemos en nuestro estudio a Georgi Rachev, fundador de la Plataforma Política o de un nuevo partido, Integra, que se presentaba hace unos días en Segovia. Plataforma Política, ¿es correcto que pretende ayudar a quienes vienen de fuera, están en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, para mejorar sus intereses aquí, su situación aquí? Bueno, no es Plataforma Política, realmente es un partido político. Partido político. Sí. Y nosotros lo creamos hace año y medio, para atrás, pero esperamos bastante tiempo hasta que nos confirma que ya está todo hecho. Este partido está en registro a nivel nacional, pero nosotros más le importa Castilla y León. Tú estás a la cabeza de ese proyecto, lo presentamos hace unos días. ¿Quién te acompaña en él? Bueno, tenemos gente de todas las nacionalidades. Empezamos con amigos, polacos, también incorporamos y otros amigos latinoamericanos. Al final, incorporamos unos chicos de Marocos y así, con mis paisanos de Bulgaria y todos conjuntos. Al final, pensamos hacer algo como una organización que puede hacer algo más aparte de unas asociaciones que todavía existen, pero realmente la verdad es que no veo nada importante. Y así, un broma, un plan serio, digo, bueno, vamos a probar si hacemos un partido político. Pero yo estuve en política, ya sé que es política, y le he comentado que este es un trabajo muy serio, esta no es una organización pública, esta es realmente totalmente diferente. Y cada día aprendo más y más y más. Si yo estoy en mi país, más o menos sé de qué se trata, pero aquí veo que un partido político no es lo mismo que un partido político de mi país. Y bueno, vamos a verlo. Este es un objetivo para nosotros, para otras elecciones municipales que hay aquí. ¿De qué se trata? Se trata que siempre me busquen los partidos políticos aquí que tenéis para vuestras elecciones y después ya se olvida. Pero más me duele, y lo comentamos todos ahí, que no vemos, no hay gente extranjera en instituciones públicas. Y si hay, que yo casi no conozco a alguien que está muy raro y que hay alguien por ahí. De verdad que yo no sé si en Castilla y León hay un chico extranjero que puede estar en todos los públicos, servicio a la gente. No hay alcaldes, por ejemplo, no hay alcaldes o alcaldesas, personas que hayan llegado a ese puesto, a gobernar en su pueblo, en un pueblo en el que se haya integrado, a lo mejor como concejales sí, es más fácil. Con concejales sí, ya me he enterado, que hay unos, dos, pero estos son personas que a las dos manos, como se dice. Pero realmente no hay, no hay extranjeros, bienvenidos, pero no hay. ¿De qué se trata? Estamos muchísimo aquí en Castilla y León, por escrito, estamos cerca de 200.000 personas. ¿200.000? Sí, con derecho para votar, quitamos los niños, gente menores de día de edad, podemos, hablamos de 120, 140.000 personas que tienen derecho a votar. Esta es una fuerza bastante fuerte. Si nos compartimos con el partido Vox, casi, casi estamos cerca de ellos. Pero bueno, yo siempre comentaba que este es un tesoro de oro y me extraña muchísimo que la gente, partidos políticos, de verdad, no se apoyen nosotros, no, no se apoyen nosotros. Tú tienes experiencia política, fue allá por 2007 cuando formaste parte de una lista del Partido Popular. Bueno, la verdad que aquí en España, en esta época atrás, yo no sabía realmente. Nunca no me interesó la política, el Partido Popular me ha invitado y yo he entrado sin saber de dónde me voy, de qué se trata. No sabía nada. La política que aprendió, lo aprendió mi país. Estuve un coordinador general de un partido político casi de medio país. Y ahí aprendió. Y qué veo, que políticos en mi país, con política en vuestro país no hay diferencia. No hay diferencia, pero podríamos clasificar vuestro grupo político, como lo hacemos aquí, no digo etiquetar, pero cerca de quién estáis o en qué espectro político andáis. ¿Desde el centro a la derecha, del centro a la izquierda, os quedáis en el centro? Analizando todo esto, los extranjeros estamos obreros. Debería estar más cerca de la izquierda, porque 80% son obreros. Pero la pregunta es, ¿partido socialista le interesa obreros en este país? Bueno, partido socialista, hablamos de Castilla y León. Y la verdad que a mí siempre, y yo siempre veo más apoyo de la derecha, Partido Popular, que más te apoya que Partido Socialista. Esta es mi opinión y conjunto, hablamos con mis paisanos, conjunto y con todos los que estuvimos en esta reunión, que vemos más apoyo y más atención del Partido Popular. Yo no sé, puede ser que gobierna más, que sí, aquí gobierna en Castilla y León, pero ahí, pero realmente, nuestra plataforma no es ni derecha ni izquierda, vamos a estar en medio centro. Y vamos a apoyar a este partido quien ni apoya realmente. O sea, vais a buscar apoyos en los grandes, alianzas de algún tipo, quizá alguna coalición. De esta se trata. Vamos a entrar, tenemos derecho a firmar un convenio, pero este es el tema de elecciones, y vamos a apoyar a este partido que más está cerca de nosotros. Decías que ya se había formado este partido, ha sido ahora cuando lo habéis presentado públicamente, aquí en Segovia y en Valladolid. No sé si ha habido alguna respuesta de algún partido, o habéis tenido algún contacto ya, algún primer acercamiento que hayáis visto vosotros. Bueno, invitamos, la verdad que invitamos a Valladolid de todos los partidos, único que se acercó ahí, me suspendió muchísimo, estuvo de Partido Popular, y de Ayutamiento de Valladolid, representantes, los demás, nada, cero, nada, nada. Después recibimos cartas de saludos de un montón de embajadas, porque mandamos muchas cartas para invitar de embajadores y embajadas, le mandó un montón de cartas para salir y toda esta historia, pero nada. Aquí en Segovia invitamos de alcaldía a alguien, no se presentó nada. Ya. Quería preguntarte por vuestros objetivos desde la plataforma. ¿Cuáles son las prioridades en las que trabajaríais si estuvierais en un ayuntamiento? Prioridades son, yo lo he comentado, prepararnos para elecciones municipales que hay, donde tenemos derecho para votar, porque en general no tenemos derecho a votar, pero municipales sí. Hablamos de segunda fila de inmigrantes, nuestros hijos, porque en primera fila estamos nosotros los primeros, estamos obreros. Hay muy poca gente que tiene de primera fila, hablamos que son empresarios, pero más no importa segunda fila, quién estudió aquí y son incorporados aquí. Hablamos de chicos que son preparados como abogados, profesores, y más y más y más. Yo creo que segunda fila ya le tenemos preparados hechos para entrar en política fuerte. ¿Estáis pensando en el futuro, por tanto, de las generaciones de... Pensamos en el futuro. ¿Por qué? Esta es una pregunta muy difícil, pero mucha gente se va a quedar aquí en este país, porque le gusta. Realmente yo no, pero mi hijo, no lo sé, puede ser que se quede. ¿Tú tienes decidido esa primera fila, como decías tú, la segunda fila se quedará, la primera fila, si en general tienes el sentimiento de volver? Dudo que primera fila, sí. Yo más hago por mis paisanos, que los conozco muy bien. Primera fila dudo, pero segunda no sabemos nada y seguro que se va a quedar ahí. ¿No te resulta, pregunto, resulta difícil aunar necesidades o reivindicaciones de un colectivo común, son los inmigrantes, pero quizá inmigrantes de muchos países diferentes que tengan motivaciones diferentes para estar aquí con nosotros? No sé, ¿qué es lo que os aúna en esas reivindicaciones? Unidos son que estamos inmigrantes. Unidos son que son contra inmigrantes. Son lo mismo. Le da igual que estamos europeos y que estamos latinoamericanos o de África o de otros países. Emigrantes siempre son inmigrantes. Y muchas veces está ni una. Tema de inmigración y tema de inmigrantes más ni una. Y esta es prioridad. La prioridad es que estamos juntos y vamos a luchar juntos. Pero este partido es abierto. Yo lo he comentado. Este partido nuestro de inmigrantes está abierto. No quiere decir que estamos cerrados. También invitamos a la gente española, es quien tiene interés, y que hay mucha gente que trabaja con nosotros, que entra entre nosotros. ¿Qué mejor de eso que hay? Te preguntaba yo antes por la reacción que ha habido en los partidos políticos. Decías que el Partido Popular sí asistió a la invitación. Sí, el Partido Popular sí. Y quería preguntarte por las asociaciones de inmigrantes. ¿Qué contactos habéis tenido con ellas? Y qué os comentan. Bueno, asociaciones de inmigrantes siempre son atrás de nosotros. Nada de problemas. Nada. Pero de verdad que se cambiaron mucho los tiempos. Yo soy aquí uno de los primeros. Ya no conocemos, sabemos qué has hecho. Y antes, actividades enormes. Pero yo soy aquí tres, cuatro años, porque ya estuve en mi país, ahora estoy aquí. La verdad que veo muy pocas actividades con los inmigrantes. Y cada día menos. Antes, mucho periodismo, la tele, periódicos, por todo el mundo salía. O sea, últimamente, con estas guerras que pasan, bueno, el tema de inmigración es totalmente diferente. No es como antes. Quizá piensas que la atención informativa se ha dirigido más en estos últimos meses, por ejemplo, en los últimos años, al colectivo de ucranianos aquí en... De esta se trata. ...en nuestro país. Sí. Últimamente solo se habla de ucranianos y nada más. Y era ucranianos. Bueno, se cambió mucho, muchísimo. Se cambió la política. No solo aquí. Todo el mundo. ¿Habéis tenido contacto también con la asociación de ucranianos en Segovia? A mí me invitó. A mí me invitó porque yo realmente ahora no vivo aquí. Pero estuvo en sus actividades. Nada. Esta gente ya la veo. Aparte, yo conozco muy bien los ucranianos porque estuvo en este país. Conozco a los rusos también. Hablo su idioma, no hay problema. Pero este es totalmente otro pensamiento. Pero yo hablo de los inmigrantes que estuvo aquí mucho antes de esta guerra. Porque los ucranianos son totalmente con cerebro en otra parte. Envolver a su país. Envolver. Totalmente diferente. Cuentan sus problemas. Me da una pena escucharlo. Pero yo hablo de los inmigrantes de antes. De los primeros que llegamos aquí a Segovia. ¿En algún momento os habíais planteado, entiendo que están ahí ya, pero participar en este tiempo, participar en las elecciones europeas? Muy difícil. Yo le he comentado, muy difícil. Este es un tema muy largo. Partido Político no es una asociación. Este es un trabajo enorme. Ahora quiero aprovechar que soy aquí con vosotros para pedir apoyo, ayuda a todos los inmigrantes, empresarios y los españoles también. Porque nos faltan muchos recursos, nos faltan recursos humanos también, apoyos, asesores, abogados y mucho más. Todavía no tenemos sede, que es toda cuestión de dinero. Y tenemos, me he prometido un montón de historias partidas, pero vamos a ver de qué forma nos va a apoyar. ¿Cuál será la base de trabajos cuando tengas la sede? No sé si Valladolid, habéis elegido algún otro punto, León. Queremos solo una, un sede. Me da igual si está en Valladolid o si gobe, pero alguien donde le podemos instalar por si acaso. Y si podemos estar ahí dos veces a la semana o compartir con otros, también le sirve como primer paso. Y después empezar a desarrollar fuerte, porque el tiempo pasa. El tiempo pasa y las elecciones se van aproximando. Queda todavía tiempo para trabajar desde luego. Tres años. Las próximas municipales serían en tres años, ¿no? Se cumple un año ahora en mayo. En 2027 serían. Tres años no son nada. Se pasan volando. Hoy poco, pero son mucho, pero bueno, todo depende del trabajo. Decías que no tenéis sede, ¿qué contacto pueden tener quienes se interesen por vuestro proyecto? Me prometió, vamos a verlo. Por eso yo le he pedido apoyo de embajadas, ha pedido apoyos donde podemos, entrar, entramos. Pero todavía no tenemos nada. Algo tenemos prometido de Valladolid, pero esperamos. En teoría, o estáis, yo decía, lo habéis presentado en Valladolid y en Segovia. Lo digo por quienes nos escuchan que puedan pensar que os vais a centrar ahí. Os vais a centrar en toda la comunidad. Todos los inmigrantes de toda la comunidad autónoma. Sí, sí, sí. En todo. Yo, mi atención es presentarlo en todas las ciudades, en Castilla y León. ¿Hay algún contacto con alguien de otras comunidades autónomas para que este proyecto tenga un carácter nacional? Sí, sí. Yo me muevo muchísimo y tengo. Ya estuve en Burgos, Aranda, estuve mucho. Estuve en ciudades más, León, sí. Y ahora me toca Salamaca también. Ahora me toca Zamora y Álava, que le tenemos un poco abandonado. En Álava, me decías. Ávila. 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 Te preguntaba yo si tenías contactos en otras comunidades autónomas, fuera de la comunidad de Castilla y León. Sí, Zaragoza, ahí donde son concentrados. Pero bueno, Madrid es enorme. Pero ahora mismo nosotros no importa más Castilla y León. Claro, centrarse en Castilla y León y intentar. Aquí queremos cubrir nuestros objetivos. Claro, una de las preguntas, Jordi, que muchos oyentes se pueden estar haciendo, si este movimiento surge por el papel, la fuerza, lo que ha ocurrido en España en los últimos años con los partidos como Vox y el papel que juegan hacia vosotros. ¿Es algo que os ha preocupado, que habéis tratado, que os ha animado a tener vuestra propia voz política? De verdad que Vox, sí. Vox quiere emigrantes regularidad y controlar y todo y todo. No, no me preocupa esta historia. Tampoco me preocupa el partido de Vox. De verdad. Más miramos por nuestros intereses y por nuestro trabajo y nuestro futuro y nuestra vida. Política de Hispania es política de Hispania. Y yo no veo aquí partidos peligrosos para nosotros, emigrantes. Esa extrema derecha, extrema izquierda, para mí no existe. Estos son términos. Pero realmente todos estamos personas. Política, no. No, yo de verdad que me fijo muchísimo. Nada, no hay ni por mí. Yo no veo un partido peligroso para los inmigrantes aquí en Hispania. No hay. Es un problema más entonces de visibilización. De esto se trata. De poner vuestro papel, vuestras inquietudes, vuestros objetivos en primera línea. Yo veo que estamos bien recibidos en Hispania. Estamos contentos con vosotros y podemos agradecer la vida que desarrollamos aquí. Pero bueno, siempre podemos pedir más. Y por eso, al final, decimos, vamos a ver cómo le vamos a andar como un partido político. ¿Cómo se llama? Enfocar un poquito más de tensión en la vida pública. Escuchándote reflexionar acerca de la atención que os dedican los partidos políticos españoles tradicionales, tengo la impresión de que no os creéis realmente cuando llega una campaña electoral y hablan del apoyo a los inmigrantes. ¿Crees que luego todo eso se diluye? Porque no hay representantes vuestros, como decías, en las listas electorales. ¿O no los suficientes? Vamos a verlos. Todo es cuestión de tiempo y cuestión de trabajo. De momento, la tensión de partidos políticos que son españoles aquí no tenemos tanta. Yo todavía pienso que esta gente todavía le toman broma. Quiero decir, enterándose que hay un partido político de inmigrantes, me miran pocos y, no quiero decir palabras, que no soy tan bien. Pero bueno, yo espero que poco a poco vamos a coger la fuerza y vamos a ver dónde vamos a estar. ¿Quién me va a apoyar? ¿Con quién podemos estar juntos? Y ahí, donde me apoya más y defende más nuestros intereses, ahí vamos a estar. Gracias, Georgi Ravchev, fundador de este nuevo partido, Integra, que se presentó en Segovia y en Valladolid con esa ambición de ocupar ese espacio que consideráis necesario en toda la comunidad de Castilla y León para las próximas municipales que serán allá por 2027. Muchísimas gracias por habernos expresado aquí tus reflexiones, esas necesidades y los objetivos de esta nueva plataforma. Los micrófonos de Vives Segovia están para vosotros también, como están para todos los ciudadanos que finalmente trabajáis, residís aquí, sois unos segobianos más, como decimos siempre, y aquí están abiertos para lo que necesitéis. Gracias. Quiero agradecer a vuestra emisora, Viva, ¿no? Vive. Viva, sí, Viva. Y siempre se gobe, la provincia es mi preferida provincia, querida. Pero bueno, de aquí siempre arrancamos los proyectos y vamos a subir para arriba. Se voy al cielo. Hablabas tú de los inmigrantes de segunda generación, digamos, tú tienes una segunda generación que precisamente está aquí en Segovia, ¿no? Bueno, no es aquí, estuvimos antes, pero ahora no. Se mantienen en la comunidad de Castilla y León. Sí, tenemos ganas para venir otra vez para acá y creo que lo vamos a hacer. Muy bien. Pues lo he dicho, muchísimas gracias, Jorri, por habernos acompañado y haber conversado este ratito contigo sobre política, la política que llega con nuevos partidos, en este caso como Integra. Gracias. A vosotros. Viva Radio Segovia. Corre la voz.